Señor Luis, ¿ha llegado alguien incluso a decir que a lo mejor el señor Sánchez y Leticia se conocen desde que iban al colegio, etcétera? No coincidieron, porque uno estuvo en horario de mañana y doña Leticia estuvo en horario nocturno. Incluso que eran un poco... tienen una relación de amistad que puede denominarse, entre comillas, con pilloguis. Eso lo ignoro por entero. Lo que sí sé, y además estuve hablando el otro día con un conocido cantante, que cito además en una de las noticias, que es Miguel Bosé, actualmente residiendo en Estados Unidos, la mala relación de doña Leticia con... O sea, que se lleva Leticia peor con ciertos familiares de su marido que con el propio presidente del gobierno de España. Pero estos son al final diatribas y cuestiones de índole meramente personal que no tienen tanto valor como tienen la crítica en términos de agenda oficial y agenda personal. Que insisto, doy la razón que menos mal que no todo está en reuniones y en agendas oficiales. Eso es cierto. Pero es verdad que en el momento en que hay una relación privada y personal entre la reina y el presidente del gobierno, es normal que queramos fiscalizar a la corona en según qué asuntos. Me parece muy sano en democracia. ¿Cree usted que se van a divorciar? Lo que he oído es que básicamente si se divorcian es en el momento en el que su segunda hija cumpla mayoría de edad. Eso es dentro de, si no me equivoco, dos años y pocos meses.